Los hechiceros buscan a un nuevo aprendiz. El ritual está a punto de empezar, con cuatro candidatos mostrando sus habilidades. Cargarán de luz los cristales para después trasladarlos a las runas. La competición une mayorías y combos. 8 tarjetas de runa, 5 tarjetas de hechicero, tarjeta de banderines, 64 cartas de hechicero dorem, 8 cartas de hechizo de mercado, 7 cartas de hechizo básico, 4 tarjetas de ayuda, 76 cristales, instrucciones en castellano. La tarjeta de Daltunot marcará el centro de la mesa, con las de hechicero alrededor. Debajo de cada una tendremos que dejar espacio para dos cartas. El mazo de juego estará compuesto por los hechiceros dorem y por los hechizos básicos. Todos reciben cuatro cartas para la mano, menos el inicial que empieza con cinco. Creamos el mercado con los cuatro hechizos rojos. Entre el mazo y el mercado situamos la tarjeta de banderines por su cara A. Por último entregamos a cada jugador una tabla de runas con su personaje y los cristales del mismo color. Todos utilizarán la misma cara de tabla de runas. Las sobrantes sin personaje se dejan a un lado hasta la segunda ronda. La partida tiene una duración de tres rondas. Cada una de ellas se divide en tres fases. Acciones, recolección y colocación y mantenimiento. El inicial ejecuta la fase compuesta por cuatro pasos. Será el turno del siguiente en sentido horario y así hasta que se cumpla una de las condiciones de final de fase de acciones. El primer paso es lanzar un hechizo de la mano para ejecutarlo en base a las indicaciones de la propia carta. Lo dejaremos boca arriba o boca abajo, en la zona de un hechicero o lo devolveremos al mercado. Cada zona tiene espacio para dos hechizos. Podremos taparlos quedando activos los visibles. Los hechizos básicos y de mercado afectan a la carga de cristales o permiten recuperar cartas, entre otros muchos efectos. Si no podemos o no queremos lanzar un hechizo, estaremos obligados a descartar una carta de dorem. A continuación, como segundo paso, jugamos cartas de la mano. Si bajamos un dorem, sumamos un hechizo del mercado a la mano. Con dos dorem iguales, colocamos un cristal de la reserva en la zona de ese hechicero, siempre y cuando, aunque despacio para él. Con tres iguales, hacemos lo propio con dos cristales. Al jugar tres dorem diferentes, enviamos un cristal de la reserva al primer espacio vacío de la cuerda de nuestro color, en la zona de banderines, o recuperamos el que esté más a la izquierda para enviarlo a un espacio de la tabla de runas. Ocupar el segundo banderín permite tomar un hechizo del mercado. En el tercero, enviamos un cristal a una zona de hechicero no completa. En el cuarto, podemos reubicar un cristal ya colocado de las tablas de runas. Si lo que jugamos son tres hechizos, tomamos tres cartas del mazo. Independientemente del color de los hechizos, estos pasan al mercado. Solo podemos elegir una opción por turno, es decir, una única combinación de cartas. Si no tenemos cristales en la reserva, o no podemos o queremos recuperar ninguno de los banderines, descartamos la mano para reponerla. Como tercer paso, entregamos una carta al siguiente jugador, que comenzará su turno con cinco. El cuarto consiste en reponer la mano hasta volver a tener cuatro cartas. La fase de acciones termina cuando alguien no pueda reponer la mano si se trata de la primera o de la segunda ronda, o al haberse completado tantas zonas de hechicero como correspondan al número de jugadores. También y solo durante la tercera ronda, cuando el activo no empiece su turno con cinco cartas. Cada jugador recoge sus cristales para enviarlos a su primera tabla, en la primera ronda o a su segunda en la segunda ronda. En la tercera podrá elegir cómo repartirlos. El tipo de hechicero del que se recojan determina los espacios a ocupar, puesto que deberán coincidir. Los que no consigan cargarse como consecuencia de un hechizo regresan a la reserva. Si es por no disponer del tipo de runa requerido, pasan a la zona de Daltunot. Los hechizos rojos jugados se devuelven al mercado. Mantenemos las cartas de la mano, pero conformamos el mazo de robo con los hechizos básicos y los domen descartados o jugados sobre las zonas de hechicero, también con los que se encontrasen en el mercado sin ser de ese tipo. Quienes no tengan su mano completa la reponen hasta tener cuatro cartas. Tras la primera ronda, entregamos una tabla de runas por persona, que colocarán a la derecha o a la izquierda de la inicial. Nuevamente, todos jugarán con la misma cara. Quien tenga cinco cartas será el inicial en la siguiente ronda. Al completarse la fase de recolección y colocación de la tercera ronda, la partida termina. Contamos los puntos provenientes de las tablas de runas por separado. Cada tres cristales contiguos en horizontal o en vertical son tres puntos. Cada tres en diagonal, seis puntos. Un mismo cristal podrá formar parte de varios combos. A continuación, contamos los contiguos que unan ambas tablas, con dos puntos por cristal. Atendiendo a los banderines, sumamos los correspondientes a los cristales colocados. Si se han retirado cristales, restamos el número más alto visible al total. Restamos dos puntos por cristal en la zona de Daltunot. Gana quien tenga la mayor puntuación. Los dorem y las runas mágicas cuentan con modificaciones en las partidas a dos y con una cara B para los banderines pensada para los más pequeños. ¡Gracias!